Bien, vamos a iniciar una serie de vídeos en la que voy a explicar cómo capturar y hacer una pequeña edición de las capturas de pantalla y para ello he elegido un programa multiplataforma. Si iniciamos un navegador y ponemos la opción buscar la palabra HIM, aparecerá esta web que tenéis, HTTPS, www.himp.org, que es la página principal del programa HIM. HIM viene de las iniciales GNU Imagen Manipulación Programa, o sea, Programa de Manipulación de Imágenes. Es un programa multiplataforma, como explica aquí, en el que se puede ejecutar tanto en GNU, Linux, como en OSX, que es el sistema operativo de Mac, como en todas las versiones de Windows. Este es el primer motivo para elegirlo. El segundo motivo para elegirlo es que lo que capturemos se abre automáticamente en dicho programa y nos permite una pequeña manipulación de la captura. Bien, pues vamos a ello. Vamos a cerrar la ventana. Bien, si queréis descargarlo, antes de cerrarla, si queréis descargarlo para vuestro sistema operativo, simplemente pincháis en la pestaña Don't Load, Descarga. Aquí suele detectar el sistema operativo en el que se está ejecutando, en el caso es un YouTube. Pero si necesitáis descargarlo para Mac o para Windows, pincháis en estos enlaces y, por ejemplo, si queréis descargarlo para Windows, os va a dar dos opciones, una a través de Torrent y otra directamente. Lo descargáis y lo instaláis, que es muy sencillo. Bien, vamos a cerrar ya esta ventana y vamos a iniciar el programa. El programa ahora mismo está en la versión 2.8.22. La que tengo yo es un poco más antigua, pero no mucho. Está en la rama 2.8. Para encontrarlo nos vamos a la pestaña Aplicaciones, Gráficos, Editor de Imágenes y arranca. Bien, deciros que en el primer arranque va a ser bastante lento porque tiene que configurar las tipografías y a incluirlas en el programa, todos los complementos, tardan poco. Las siguientes ejecuciones ya serán mucho más rápidas. Bien, ¿qué tenemos que realizar en este programa para capturar la pantalla? Pues tenemos que irnos al menú Archivo, crear, captura de pantalla. Cuando hagamos eso, automáticamente va a aparecer una ventana en la que se nos proporcionan tres formas de capturar la pantalla. La primera forma, que es la que vamos a explicar en este vídeo, es la captura de una sola ventana, la que podemos incluir la decoración de la ventana o no. Después, la segunda forma es capturar la pantalla completa y, viendo puntero o ratón o no, y la última, seleccionar una región, un trozo rectangular de la pantalla. Bien, vamos con la primera opción, toma de captura de pantalla en una sola ventana. Para ello, vamos a abrir una ventana, por ejemplo, vamos a abrir la ventana dentro del control, la tenéis aquí, y lo que voy a hacer es capturarla con las dos opciones, para que veáis las diferencias. Vamos a captura de pantalla. Y vamos a tomar la captura primero con la decoración de la ventana. Pinchamos en intercambiar. Esto no está realmente traducido, pero bueno, esto tomaría la... Damos, aparece un cursor con una cruceta y pinchamos dentro de la ventana que queremos capturar. Automáticamente veréis que se ha capturado. ¿Y cómo se ha capturado? Pues se ha capturado con la barra del título, la captura de control, y un pequeño borde, que aquí en este zoom no se aprecia, pero si ampliamos el zoom al máximo, veréis que se ha producido aquí un pequeño borde de unos píxeles. Bien, vamos al zoom final. Aquí tenéis la captura. Bien, vamos a ver qué pasa cuando capturamos... Vamos a hacer una nueva captura. Crear archivo, crear captura de pantalla. Cuando no incluimos la decoración de la ventana. Para esta ventana, vamos a captura de pantalla. Cambiar y pinchamos. Y automáticamente se nos va a abrir otra. La tenemos aquí abajo. Y si comparamos una con otra, veréis varias diferencias. La segunda captura, no hemos capturado la barra del título. Y si hacemos un zoom, veréis que tampoco se ha capturado un borde. El borde ha capturado solamente el interior de la ventana. Bien, para finalizar este primer vídeo, vamos a ver cómo guardaríamos esta captura. Vamos al final. Por ejemplo, vamos a grabar esta. Entonces lo grabamos o lo exportamos. El programa GIM por defecto va a exportar a PNG. Veis que la extensión por defecto es PNG. Pone sin nombre, pero nosotros podemos poner un nombre. Por ejemplo, ventana. Nos vamos a nuestro directorio personal y, por ejemplo, podemos guardarlo en imagen. Ventana PNG. Exportamos. Las opciones de exportación que hay por defecto son buenas. Si queremos un nivel de compresión mayor, lo que va a hacer es perder calidad de la imagen, pero se reduce el tamaño. Con 9 va a estar bien. Exportamos. Y aquí tendríamos la exportación ya hecha. Para ver que se ha exportado correctamente, podemos ir a Clares, carpeta personal. Nos vamos a imágenes. Y como veis aquí, en el cono aparece nuestra imagen capturada. Podemos abrirla con un visor de imágenes y veis que, efectivamente, la imagen capturada es la de la ventana. Sin título y sin bordo. Bien, y con esto vamos por finalizado este primer video de la serie. Os espero en lo siguiente. Hasta luego.